Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, si llegaste hasta aquí buscando cómo apagar la radio en GTA V Cómo apagar la radio A mí me gusta jugar sin la radio cada vez que me subo un auto ¿Verdad? Apagar la radio porque a mí particularmente me molesta Estoy jugando con GTA V en PC Aclaro porque después me llega un comentario de cómo se hace en PS4 y todo esto Y yo no tengo PS4, siempre juego en PC Bueno, es muy sencillo Lo que tienen que hacer es, al lado de la W está la Q en el teclado Manteniendo presionada la Q Miren, yo ahora la voy a prender con la Q Voy a prender la radio Si mantienen presionada la Q y mueven el mouse Simplemente mueven el mouse manteniendo presionada la Q hacia donde apaga la radio Es tan sencillo como eso Mantener presionada la letra Q en el teclado y mover el mouse hasta donde apaga Muy sencillo Bueno, si les sirvió el video podes apoyar con tu suscripción, tu like Y bueno, será hasta el próximo video Voy a jugar un poquito y... Bueno, que pases lindo Chao, chao Oh Oh Hey, car No, 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 no Gracias.